Este sábado 30 de abril se llevará a cabo la Feria Indígena Nove Conte Búrica, ubicada en Las Vegas de Río La Vaca, en Laurel de Corredores. Se trata de una iniciativa de estas comunidades nove y la Asociación Sociocultural, para mejorar la economía local y propiciar el intercambio, lograr comercio más justo, compartir y fortalecer tradiciones culturales. Habrá exposiciones de gastronomía, artesanías, vestimentas tradicionales, danzas y juegos tradicionales, productos agrícolas, orgánicos y tradicionales de la cultura nove. Esta feria la viene retomando la comunidad ahora saliendo de pandemia, dando un ejemplo claro y concreto de organización local. Se desarrollará cada 15 días, en un espacio propio e íntimo del pueblo nove que abren para que los que quieran leer, aprender y vivir por un día la profunda y rica cultura nove. A pocos metros donde se desarrolla la feria, también se puede visitar la finca Care, que es una iniciativa de las familias locales que procura promover la diversificación de cultivos de plantas frutales, medicinales y hortalizas, con el fin de establecer un modelo de autosuficiencia y sustento familiar. En este proyecto agroecoturístico encontrará decenas de especies para usos en gastronomía, artesanías, medicina y el consumo diario, debidamente rotuladas e identificadas en idioma nove y español. Además de combinar espacios agrícolas y naturales, se puede disfrutar de una caminata por senderos en los bosques primarios de la zona e ir degustando las frutas y otros productos de temporada. El 26 de marzo pasado, el proyecto Geografía y Diálogo de Saberes de la Escuela de Geografía y el programa Kioscos Socioambientales de la UCR, en conjunto con el Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica de Lina, estuvieron presentes en la feria para documentar y colaborar en la promoción de este importante espacio. Las ferias se desarrollan de 8 y media de la mañana a 5 y media de la tarde, en las fechas 30 de abril, 14 y 28 de mayo, 11 y 25 de junio, 9 y 30 de julio, 13 y 27 de agosto, 10 y 24 de septiembre, 8 y 29 de octubre, 5 y 26 de noviembre y en 10 y 31 de diciembre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!